El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de la Consejalía Competente que dirige Cristófer Rodríguez, está poniendo en marcha el Consejo Municipal de Participación Ciudadana que lo conformará a los representantes de los diversos sectores de actividad del municipio, ya sean deportivos, juveniles, culturales, vecinales, etc. Según el reglamento que rige su funcionamiento, en la actualidad se está procediendo al nombramiento de los representantes como paso previo a su puesta en marcha. Según el Consejal de Participación Ciudadana, se han realizado diversas reuniones en este sentido, incluyendo las personas que de forma individual se inscribieron en el registro correspondiente. Añadió que este proceso de elección ya está en marcha en lo que se refiere a las asociaciones ambientales y el próximo lunes a las 7 de la tarde tendrá lugar la pertinente reunión con las asociaciones vecinales, continuando en días sucesivos con las AMPAs y con las asociaciones de mujeres. Para Cristófer Rodríguez, el Ayuntamiento está avanzando en la puesta en marcha del Consejo Municipal de Participación Ciudadana que será un órgano independiente que podrá analizar y debatir propuestas tanto propias como del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Precisamente por eso, porque...